Continuemos aprendiendo más sobre Hooks en Flutter, vamos a ir a Live, vamos por acá a Views y nos ubicamos en Hunt.dart, aquí nosotros tenemos un Stiffle Widget, quiero que notes que acá tenemos algo muy sencillo, simplemente tenemos un Scaffold que contiene un AppBar, tenemos un Center y por acá nosotros tenemos un Elevated Button, cuando nosotros presionamos en este botón aparece este diálogo de confirmación, si nosotros presionamos en el botón Yes, lo único que hace es llevarnos nuevamente a la vista principal de nuestra aplicación, pero acá en el código quiero que notes que cuando nosotros presionamos en nuestro Elevated Button, llama a la función ShowConfirmDialog, la cual retorna un FutureBull cuando nosotros presionamos en el botón Yes, ahora acá quiero que notes que tenemos un If en el cual comprobamos que el valor retornado sea igual a True, pero también estamos comprobando que nuestro widget esté visible, y es por esto que acá estamos utilizando el GetterMount, quiero que notes que si acá nosotros quitamos esta validación, ahora acá nos marca esta advertencia, esto es debido a que nosotros estamos utilizando el contexto después de llamar a un código asíncrono, y aquí nos está indicando que el contexto podría pertenecer a un widget que ya no está visible, es por esto que nosotros teníamos la siguiente validación, que el GetterMount sea igual a True, pero ahora bien, para utilizar este GetterMount de la clase State, tuvimos que utilizar un StatefulWidget en nuestra vista, veamos cómo nosotros podemos hacer esto utilizando simplemente hooks, lo primero que tendremos que hacer es que nuestra vista extienda de hookWidget, importamos FlutterHooks, ahora por acá vamos a quitar GreatState y vamos a sobreescribir el método build, luego en el método build simplemente vamos a pegar nuestro scaffold, pero antes vamos a cortarlo de acá, cortamos todo esto, quitamos esto de acá, y ahora simplemente en el método build pegamos, bien, y ahora acá nosotros lo único que vamos a hacer es utilizar el Hook UseIsMount, este Hook de aquí nos va a retornar una función, la cual retorna un booleano, nosotros simplemente vamos a guardar esta función en una variable, le vamos a llamar MountFn, y esta función que nosotros hemos guardado en la variable MountFn, la podremos utilizar para saber si nuestro widget todavía está renderizado, es decir, por acá simplemente tendríamos que utilizar MountFn, pero recordemos que es una función, por lo cual tenemos que utilizar paréntesis, y con esto nosotros tendríamos el mismo resultado que el GetterMount de un StaffordWidget, sin embargo vemos que acá todavía nos marca la advertencia, esto es porque nosotros tendríamos que por acá definir una variable llamada Mount, y Mount va a ser igual a el valor retornado por MountFn, y ahora acá nosotros utilizaríamos esta variable, y como podemos notar desaparece la advertencia, vamos a guardar, vamos a realizar un hot restart, vamos a home, damos clic por aquí, damos clic en yes, y vemos que funciona perfectamente, y de esta manera nosotros podemos utilizar el Hook UseIsMount para saber si un widget todavía está renderizado, en el próximo video, vamos a continuar aprendiendo más sobre Hooks.